Bueno, tanto los actores, las actrices, los cantantes están amando también un mundo nuevo que es el ritual las canciones en plataformas y demás Vamos a presentar a una excelente cantante y vamos a escucharla cantar, La Pomeña ¿Qué pasa con esa historia, esa coplera, esa coplera en tiempos del carnaval? Está con nosotros la excelente cantante Belén ¡Back in life! ¡Vamos! ¡Hola, Belén! Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, acá, traje gente que está aplaudiéndote Ah, pero mirá qué bien, ahí toda esa audiencia con la distancia social, estamos ahí con los dos metros, con los dos metros Hola, Belén, qué lindo me encantó esa canción, es hermosa, La Pomeña que la cantaba, la cantaba, ¿quién la cantaba este? Uy, la cantaban tanto Mercedes Es un clásico acá de la música popular argentina de Castilla y de Guisamón la cantó Mercedes Sosa Mercedes, claro Mercedes, lógico, sí, obvio ¿Y qué cuenta esa canción? Porque cuenta esa coplera, ¿no? Sí, 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 una coplera que le hizo frente a Castilla en un bar de Salta y le ganó un concurso de coplas y Castilla, entonces para vengarse de ella le hizo esta zamba Ajá, qué linda, qué linda, muy linda, muy interesante aparte es una voz muy cálida, muy linda, muy linda Ay, muchas gracias Te transmitís mucho, te transmitís mucho Escúchame, Belén, me encanta ese nombre, Belén me da paz Belén me da una paz Escúchame, Belén, contame cómo está transitando este aislamiento, esta cuarentena cómo andamos con eso Y bueno, la verdad, con mucha incertidumbre como todos, digamos y bueno, paso, 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 cuidándonos, cuidándonos mucho Pero bueno, por suerte agradezco tener este disco súper bello para presentar que me mantiene también entusiasmada Personalmente me costó un montón desde lo emocional dejar de cantar en vivo Sí Así que bueno, pienso que voy a disfrutar horrores cuando pueda reencontrarme con el público y cantar desde el escenario Están habilitando todo lo que es, bueno, recitales por streaming pero todavía no para la cantidad de gente que somos nosotros en el escenario así que estamos esperando, bueno, que habiliten un pasito más Así que bueno, mientras tanto, redes que por suerte el disco se está escuchando muchísimo Así que agradezco un montón encontrarme con la gente en la música y en el ciberespacio Obvio Claro, porque viste tanto a los actrices, los actores, los cantantes engancharon ese tema de streaming y esas plataformas, ¿no? para llegar el arte a la gente ¿Por qué va a ser, creo, que va a ser el último rubro que se va a abrir, no? Sí, la verdad que sí Es difícil porque bueno, las aglomeraciones y los grupos grandes van a ser lo último que van a habilitar Pero bueno, lo que es bueno es que por otro lado la gente tiene más tiempo Así que está escuchando más música Así que también con la grata sorpresa de que el disco en las plataformas se está escuchando muchísimo, mucho más de lo que digamos un artista independiente como yo esperaba al principio de esto Así que nada, también recibiendo un montón de comentarios lindos y mensajes de gente que no solo de acá, desde Argentina, sino también de España El otro día recibí un mensaje de Turquía, imagínate Así que bueno, nada, para que te das cuenta que la música llega a todos lados Y a los turcos, escúchame, qué bueno Escúchame, Belén, este... ¿De dónde sos vos? ¿De dónde naciste? Yo nací en Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires Ajá Así que Argentina, pero el apellido es de descendencia escocesa Bien, y ese don de la voz, de cantar y llegar y transmitir ¿Cuándo nació? ¿Cómo bajó la luz artística en vos? ¿Cómo fue? Mira, en mi casa siempre hubo música Mamá es mendocina, así que cuando vinieron a vivir a Buenos Aires Trajeron esa costumbre tan de provincia que es acompañar todas las reuniones con música Y Mendoza, mira, yo viví cinco años en Mendoza Desde las acequias y esa gente, esos asados con jarilla Y qué hermosos paisajes Y había mucha, mucha, mucha canción y mucha música, ¿no? Sí, total, muchísima Y nosotros, bueno, siempre, yo crecí, para mí la música era natural Nosotros nos juntamos porque era, mi mamá era mendocina y de descendencia italiana Así que digamos que era como cualquier excusa era buena para, no sé, juntarnos todos Navidad, año, nuevo, fecha patria, cumpleaños, nos juntábamos todos Mi abuela cocinaba riquísimas comidas típicas Y después nos juntábamos en el living y mamá y mi tío tocaban la guitarra Canciones populares, folclóricas Por supuesto, los años pasaban y el repertorio era exactamente el mismo Yo ya me lo conocía todo de memoria Y bueno, y así crecí, no sé, escuchando música Y después, bueno, cuando me dediqué a cantar Me parecía que lo que hacía mi mamá era lo menos Así que me dediqué a cantar otras cosas Me dediqué a los musicales, al jazz, a otros géneros Pero cuando estaba embarazada de mi hija, que ahora tiene 12 años Me vino como esta necesidad de volver a esa música con la que había crecido Pero aportándole todo lo que había cosechado Haciendo otros géneros, ¿no? Como la había cantado mi mamá Sino con esa cosa por ahí un poco más urbana De mi recorrido en la música, ¿no? Sí, sí, qué bueno Y contanos, ¿qué es Encuentro Sur? Encuentro Sur es este último disco, mi tercer disco Que es un encuentro entre la música popular y la música de cámara Con unos arreglos increíbles que hizo Juan Esteban Cuachi Que, bueno, me acompañan unos músicos extraordinarios Un quinteto de cuerdas Dos violines Viola, chelo, contrabajo Piano y percusión Y bueno, son ocho bellísimas canciones de música ¿Cuántas? ¿Ocho? Ocho De música popular argentina Así reversionadas a través de la música de cámara Que tenemos La Pomeña, Romance de la Luna Tucumana A Monteros Después tenemos un tango Cualquiera de estas noches de Eladia Blasquez Una canción que le habla a la madre tierra La madre del maíz Después tocamos una versión así como muy renovada De la zamba de Mi Esperanza Que es así como abrazadora y melódica Después tenemos una chacarera La chacarera del 55 Que es así con un arreglo muy piosolesco Después tenemos un aire de Chamamé Que es la seca de una compositora nueva Una compositora riojana Que se llama Ana Robles Así que bueno, de todo Dándole nuevas ropas por ahí a estos temas Nuevas sonoridades rítmicas Pero a la vez que conservan esa riqueza Y la calidez de la música de raíz Claro ¿Y cuándo va a encontrarse la gente Escuchando esas canciones hermosas? ¿Cómo las puede escuchar? Y mira, está en formato físico Que lo editó el Club del Disco Y después está en Spotify En YouTube En todas las plataformas digitales Muy bien Bueno, vos tenés una prensa maravillosa Que es caro, Alfonso Sí, una divina total Y aparte, aún de una eficiencia Pero trabaja 24 horas Los 7 días de la semana Es tremendo Bueno, Bené Fue un placer Escucharte estos pocos 15 minutos En la próxima Va a ser en el estudio Seguramente en la barosónica Y bueno La mejor energía Y todo pasa Así que vamos Vamos con el arte con todo Gracias Gracias, Gustavo Sí, ojalá que pase pronto esto Y podamos encontrarnos en los recitales Podamos abrazarnos Varnos a los ojos En 3D Viste, ya no Aunque al principio Hagamos abrazos de codito Pero no importa Encontrarnos La mirada Sí, total Es verdad Sí, sí, sí Bueno, gracias, Belén Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Un saludo grande A toda la audiencia Gracias, gracias Bueno, gracias, Belén Abrazos gigantescos Bueno, estuvo con nosotros Belén ¡Van y Lai! ¡Vamos! ¡Chao, Belén! ¡Chao, chao, chao! Bueno, seguimos con mirada de espectador Gracias ¡Chao, chao!